Hay cosas que son definitivas. Siempre fui partidario de lo nuestro. Y desde siempre me gusta el Singani. Claro, antes tomaba el que toma la mayoría. Pero desde que probé Etiqueta Verde, sigo con él. Le da verdadero sabor al chuflai. Es un triunfo de Singani. Etiqueta Verde, un triunfo de Guadalquivir. Tres deseos en el día de mamá. Amor, felicidad y el mejor sabor. Para la mejor mamá, la mejor torta. Tres deseos. Llama al 370859 y recibe en casa. Tres deseos. Hazlo sea. Reencuentro con los años 50 y 60. Vuelen y naveguen con el Camador Cruise Line. Siete días de crucero Caribe americano. Miami, Porto Plata, San Juan, San John, San Tomas, Miami. Salidas 14 y 21 de junio. Precios incluyen tarifa aérea. Consúltenos. Profundizando la democracia. Dos decisiones del presidente Paz Zamora abren un nuevo entendimiento entre los bolivianos y avanzan en la construcción de un Estado moderno. La convocatoria a Congreso Extraordinario permitió devolver normalidad al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados volvieron a Sucre. Paralelamente, con la creación del Consejo para la Reforma del Poder Judicial, se buscará moralizar la administración de justicia para que ésta sea limpia, eficiente, segura, imparcial. Un paso adelante, el presidente Paz Zamora afianza la paz y la convivencia entre los bolivianos. Justicia, una tarea de todos. Piense que limpio, que suave, que confiable. White Westinghouse. Piense que confiables son las lavadoras White Westinghouse. Son potentes para lavar la ropa más sucia y suaves para lavar las prendas más delicadas. Todo automáticamente. Piensen, White Westinghouse, son confiables. Intermex Limitada. Iquique, Chile. Ticolandia, para la pieza del gran poder, tiene lo mejor. Juventud Centralista. Super Canelón. ¡No, Maritma! Encuentra el contagio de ritmo de Juventud Centralista, Super Canelón y Maritma Mundial en Riscolandia. Compartamos junto a mamá una sonrisa de felicidad y la calidad de una prenda Punto Blanco. Punto Blanco, tu mejor sonrisa. Hotel Presidente y Salón Las Américas tienen el mejor regalo para mamá. Muchas noches no dormí pensando en ti, pensando en ti. Una inolvidable escena de gala con grandes premios y sorpresas. El día 27 de mayo en Salón Las Américas con la presencia estelar de Los Carcas. Todo me habla de ti, todo me habla. Los Carcas le cantarán a mamá. Porque he aprendido a vivir el amor. Para todas las celebraciones de la vida. Y para decir amor en todos los idiomas. Solo una joya se lo dice para siempre. Joyas Cuba, un regalo para siempre.